Bienvenidos al primer episodio de Viajando con Nando. Así que ponte cómodo y relájate para que disfrutes de una de las islas más hermosas de todo el Caribe. En esta oportunidad conoceremos la Isla del Encanto, Puerto Rico. La Isla del Encanto Necesito Wilbert, Adelmo y Copena. Esto es un nerezo. Bueno, Puerto Rico llegamos. Tierra del Encanto. Saludan ahí, ven, ven, echa para acá. ¡Epa, esto es de Viajando con Nando! Viajando con Nando. Nando es un fallo exposo viajero. Oh, wow. He dicho mucho que está en Puerto Rico y le pregunté quién es Inma del Miranda y me dijo quién es ese. Ya va. Aquí no hay racismo. Hermano Francisco es el que sabe de Bad Bunny y no sabe de nada de la historia. No, 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 no. O sea, el Cameron está en adelante. Este es un buen cartón, Steiner. Oye, el uncle a esta enungle. K- Israel. K- Entonces con el primero me das. A hablar, ¿cuál? Al escuelo, al maldito por lo que nos ve. a decir al게, a mi casa. Pero menos más, después de estar viajando con Aldo, me traes a Nelson, que es todo un académico. Para que nos instruyan en este tipo de términos. No hay que imprimirte mucho y mirarle la más cara necesito, ¿verdad? No, yo quedé asombrado cuando lo vi, yo dije ¡guau! Un papá barbado. ¡Qué nivel de él! Nando, ¿me puedes decir qué te traje en esa maleta de ese tamaño? O sea, yo lo quiero decir para que me traje baños muy finos y pequeños para las playas. ¡Qué fuerte! Me acaban de escanear este código, porque el gobierno de aquí de Puerto Rico, para efectos de COVID, le exige llenar la playa de COVID y entonces ahí ellos, mirálos ahí, ve, lo escanean. Y vamos para adentro, porque estamos negativos, a disfrutar en Puerto Rico. Vamos. Vamos. San Juan, sin ti. Llego al aeropuerto de Puerto Rico, San Juan. Vamos ahora a... Respira la primera boca, nada de aire fresco de Puerto Rico. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Las primeras impresiones. Esto es Caribe. Esto huele a Caribe, a trópico. Tropical. Vámonos, nos fuimos con Pedro. Carlos está hablando con la persona que nos viene a buscar, y yo no entiendo por qué está hablando con un puertorriqueño, hablando puertorriqueño. Aquí viene el tipo. Aquí viene el tipo. Aquí viene, va a echar mano que... Habla normal. Es que estamos aquí en la puerta 8, para que nos venga a recoger. ¡Qué maldito chihuahua de cabima! ¡Aquí llegó a vernos en la concha! ¡Dime, oiga, ¿qué está pasando? Todo lo que encuentro va a ser muy bonito. ¡Perdona, sal! Vamos para la concha, ¿verdad? Vamos para la concha. Vamos para la concha. Si dijéramos en Argentina, dijéramos que vamos para la concha de tu puta, hermano. ¡Dios! 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 ¿Qué es la que hay? ¡Es un espejito! ¡Macho! ¡Dite! ¡Vamos aquí! ¡Oye, esta papá tiene televisor! ¡Qué clase de reto para nosotros en este viaje! Que no podemos montar ni una historia así. ¡Nos pican los deditos! Eso lo vamos a explicar más adelante. ¡Nos pican los deditos! ¡Nos pican los deditos! ¡Pero de todo! ¡Por favor! ¡Tiene Street Club! ¡Córtame eso ahí, copete! ¡Por favor! ¡Nos pican los deditos! ¡No, copete cortado! ¡No grabéis! ¡No grabéis! ¡Nos pican los deditos! ¡Nos pican los deditos! ¡Nos pican los deditos! ¡Muchas en Youtube! ¡Venimos a trabajar! ¡No estamos pendientes de mujeres!! ¡Sigue! está muy muy blanco, como dos negros con bikini y traje de eso, con las mallitas transparentes y lo que estaban buscando era una mía me dijo, ¿dónde vamos a encontrar unos chicos para este momento? que lo que ellas viven es a janguiar cuando tú las conoces pues tú sabes, tú vas y tú tienes que venir Esta hermosa aventura será muy particular porque venimos de trabajo y el buen Edgar nos va explicando cómo tenemos que hacer para convivir estos días en la majestuosa isla de Puerto Rico. Él es nuestro guía turístico del aeropuerto al hotel. Nos fue contando absolutamente todo, cómo teníamos que comportarnos y nos dio ciertos tips para que gozáramos y disfrutáramos de fin de semana en Puerto Rico. Y entonces ustedes son músicos, ustedes saben que donde quieran hay un baile, aquí se muere alguien, cantan, hay una boda, cantan, un cumpleaños, cantan, compran un perro, cantan, y siempre aquí hay bebidas, que siempre hay medallas, medallas, aquí tienen Bacardín y Don Cuc. Si van a comer, hay un restaurante bien bueno que se llama Barra China, en el viejo San Juan. Que te hacen unas piñas coladas así, pero cuando vas a comprar bebidas, tienes que chequear al bartender, porque pone las copas así y empieza a llenarlas, como así de rumbo. A medida que nos acercábamos a nuestra primera parada, el buen Edgar seguía contándonos todo lo que tendríamos que hacer en la Isla del Encanto. Y nosotros estábamos locos por probar las cervezas medalla, por probar el mofongo, la chuleta y el gandule. Eso era la emoción que sentíamos al llegar a nuestro querido Puerto Rico. Este es el cocuyuela, mira, graba ahí, graba ahí. Ah, no, 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 creía que era cocuyuela. Cuyuela de tu narga, además cocuyuela, esa era como... Mira, pero cuál es el plato que nos recomiendas, que no podemos dejar de ir de... A mí me gusta el mofongo con la chuleta cancan, es un poltrap, una chuleta como así de grato. Aquí se hace mucho la gallinita rellena cubana, con arroz con congría adentro. Y se hace el mofongo de langosto, de camarones. Ay, 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 mira, pero a mí me recomendarán algo que se llama paella de carne. Hay de carne, hay de langosta, con camarones y eso, y está la paella sola, pero la de camarones y mariscos... ¡Atestino! Bueno, ajá. Mira, ahí hay un sitio de strippers. ¡Opa! ¡Ey! ¡Ajá, ajá! Allí tú ves, las muchachas son big girls. Las muchachas son bien cariñosas, se sientan en la fata, de... ¡Ja, ja, ja! Son bien cariñosas. ¡Ajá, pa! Cuando entras al puerto, no sé por qué, siempre están gritando, ¡Ay, la Puerto Rico! Y todo eso, pero son puertorriqueñas muy cariñosas. Oh, yo, bueno, bueno. Sí, te dan la bienvenida aquí, aquí, yo con los jazos. ¿Esto está en la carcería de Llorentorres? Lo acabamos de pasar. Lo acabamos de pasar, los edificios córticos que estaban ahí. Sí, si vas a Concha, está acá a la izquierda. A Rocafe, Hernandito. Mario, aquí toqué yo con Guaco y Gilberto Santa Rosa. Mira, a Rocafe aquí mismo, ¿eh? Aquí a la izquierda. Qué ricura. Tenemos a Rocafe de Puerto Rico, mira. Aquí hay muchas mujeres que están, este... ¿De la noche? De noche y de día. Mira, las salinas con las tetras por fuera y todo, pero... Esas mujeres lo que quieren es... ¿Vale? Ándela para los pies. Ándela para los pies, pero si tú te crees que tú eres caliente, esas mujeres vienen. Nosotros, tío, yo llevé las seis morenas a la placita. Y cuando se fueron a montarse, me abrieron la puerta y una se quitó el traje, orinó ahí y se montó y estaba con las nalgas por fuera y todo. Y me dijeron, ven, come to my room. Y me dijeron, no, no, it's okay, it's okay. No, no, no. Que entre... Vas a ver mucha policía, no te van a parar en decir nada siempre que tenga tu mascarilla. Ajá. En la calle siempre, muy cariño. Ellos están... Ellos están interviniendo con los turistas que no tienen mascarilla. Y casi siempre es con los americanos. Un restaurante se llama Océano. Es fancy. A mí no me gusta comer fancy porque te echan muy caro y poquita comida. ¿Vas a gourmet? No, no, no. A mí me gusta ir a Metropol. Me gusta ir a aquel sitio en condado. Se llama Bebos. Nosotros queremos ahorro con habichuelas, chuletas, mofobos. Metropol, que es cerquita. En ropa vieja. En Chera, ¿tonga? En Chera, ¿tonga? En Chera, sí, ahí en cruzar la calle. Pueden ir hasta caminando. Perfecto. Ahí vamos ahorita. Vamos de una vez entonces. Sí. Bueno, puedes dejar las maletas en el hotel y yo te dejo ahí por el nocivo. Perfecto. Perfecto. De aquí ve la de negro, de aquí ve Leandrindo, ¿ve? Sí, de la de negro. Eso está bien, loco. Pero, pero, Edgar, ¿esas morenas son todas gringas o ahí boricuas? No, no, no. Todas esas son gringas. Son gringas. Sí, si tienen el fundillo así es que... Mira la chiquita. ¿Por qué está tan betica, chicos? Parece como si fueras vos más chiquita. Sí, no se parece. A punto de la negrita. Se parece a vos negrita. Sí, sí, sí. Mira la boca de las canciones. Mira la boca de las canciones. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, no, no. Es que les voy a decir. No, no, no. No me sustentando que estoy grabando para YouTube. Pidase maldito. ¿Por qué no me escocuya el viaje en las bolas? Qué bolas, güey. Yo no. Me echamos a Arepa Venezolana. Bueno, mira. Sí, sí. Hay un restaurante venezolano aquí. Ay, verga. Y para allá voy a mirar. Ay, como dice. Viagonal al hotel, güey. Viagonal al hotel. Viagonal. O sea, es el salón. ¿Qué salón? ¿Cómo ha salido? Bienvenido a Puerto Rico. Gracias. ¿Qué hacer? El programa es en Ando, pero nosotros salimos primero. Isla del Encanto. Llegamos a Puerto Rico, llegamos al hotel. ¿Qué más más goce? ¿Qué más goce? ¿Para qué más goce? ¿Para vente a buscar a tecoño, no? No, no. Ya le quieren ir a la gente. Ya le quieren ir a la gente. ¡No! 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 Quiero explicar qué es lo que está pasando. Acabamos de llegar a Puerto Rico, pero no podemos hacer historias porque venimos a trabajar, venimos a una fiesta privada, donde el cumpleañero se puede dar cuenta que venimos para Puerto Rico. todo este combo iba a decir, ay, ¿será que me puedo hacer sentir una sorpresa? Entonces, bueno, después, más adelante les iremos mostrando, este, cuando ya hagamos una sorpresa que es mañana, ahí sí nos desprendemos del brazo, tío. El reo ha calambrado haciendo historias. ¿Qué más ha venido de sorpresa, hermano? Sí, es como Chivo venir de sorpresa porque uno no puede hacer historias, las típicas, tú ya en Puerto Rico. El cumpleañero nos sigue en Instagram. Exactamente. Qué compromiso. Nos dijo, no suban nada, que están aquí en Puerto Rico. ¡Para! Pero lo importante, lo importante, bueno, que es muy lindo venir a trabajar con amigos aquí mañana, una fiesta sorpresa en el Caribe, en la isla del encanto en Puerto Rico. No, cabrón, nos contamos en Puerto Rico, tomando medallas, comiendo mofongo. Aquí estamos todos, pero Nelcito, segunda cerveza en su vida, mira a ver. Y bajada. Bien bajada también. Está súper prendida. Cercita que es la que hay, canto de cabrón. ¡Rubo! 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 Papi, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy poniendo aquí? El Sample de Orozco. ¿Cómo se llama? El Sample de Orozco. El Sample de Orozco. El Sample de Orozco. Toma la palabra de mí. A ver que aparece una empanada con Tequeño, pero... ¡Rubo! 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 Ahí, si no lo sample hay para acá. Vamos a samplear aquí. Luego de haber probado los primeros manjares de Puerto Rico y recargar energías, nos fuimos a comprar las municiones para preparar una noche larga en Puerto Rico. O mejor dicho, nuestra primera noche. Compramos agua, aguardiente y más aguardiente. ¡Maldito! 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 A las 4 de la mañana estaba viendo un Black Black Bar en el primer. ¡Maldito! 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 Duque. ¡Claro! ¡Maldito! ¿Qué haces eso de las vergas con...? ¡Mi me llaman con el puño de...? ¡No, chicos! ¡Quien es! ¡Maldito! Cuando se te soltó para la historia una verga de un caquito. ¡Mamá huevo! ¿Qué se fue que me dijo? ¿Qué pasó eso? pero mira, Nelson que esta viendo un poco de culo y los que no lo tenía, lo tenía que organizar y el número de coro, punto finito, Puerto Rádio entonces, me lo voy a hacer y me lo voy a hacer que lo está pasando, que lo hizo mi vida, loco eso me lo dijo, claro, el niño de tarde ese mechó a morir, entonces, hey, vuelve a grabar todo loco y lo publicó y le dio pares, y dijo, ah, yo voy a morir, no porque yo estaba despierto con el chocho así y mariposas la vega duró me llama un carajo de brosa yo sé que tuve una yo sé que tuve una, amigo, ¿qué pasó aquí? ¿qué le pasa en él? cuando va a la mariposa y le da pa rico abajo, así como que ver yo a ninguna le pongo nombre y así, entre anécdotas, cuentos, aguardiente y alegría terminó la primera noche en Puerto Rico holis bueno, luego de una llegada bien hermosa aquí en Puerto Rico le voy a mostrar un poco de la habitación vamos a ver la vista que me dieron en la habitación aquí en Puerto Rico hágase la luz qué chulería mírame esta chulería esta es la habitación de la Andorajente aquí en Puerto Rico venganse para acá puerto rico qué rico Puerto Rico estamos en el Hotel La Concha acá en Puerto Rico y nada, hoy es tenemos que empezar así cada año más tarde porque hoy tenemos el evento de la sorpresa que vinimos a hacer a un cumpleaños así vente para acá que vean lo que me voy a poner por supuesto en la nevera de Andorajente como estamos en Puerto Rico tiene que haber medalla porque es la cerveza de aquí de Puerto Rico esto lo vamos a poner hoy querido cuánta elegancia está ahí fallo entonces pero ahora más tarde vamos a mostrarle todos los pormenores de lo que va a pasar aquí en Viajando con Andorajente desde Puerto Rico llévanlo a copete mírame esta chulería mírame esta chulería estamos en la playa de la isla del encanto de Puerto Rico mira para allá mira para allá este es el hotel donde nos estamos quedando el hotel donde nos estamos quedando donde va a ser hoy la fiesta sorpresa por la cual vinimos a trabajar en este episodio de Viajando con el que se llama Hotel Alconcha allá están los muchachos allá está Ronald está Adelmo está Wilber compete en la cámara sin el compete acompáñame a disfrutar del Mar Caribe de Puerto Rico te voy a decir algo la agua está divina o sea fría pero una vez que te metes ahí sabrosa te ves increíble te ves increíble en tu mejor momento en Puerto Rico vamos a hacer aquí un paneo para que la gente pueda ver lo que es la parte de condado acá en Puerto Rico nada mete la barriga voy aquí voy miren eso esto es condado en Puerto Rico miren los hoteles las palmeras que bellas hagamos un paneo compete aquí vamos mirame esa belleza aquí salió otra vez bueno como ya pudieron ver esto es condado este es como la parte más turística por así decirlo vamos a ir también al viejo San Juan vamos a ir a la placita y vamos a ir a todos los lugares emblemáticos de la isla del encanto Puerto Rico pero por ahora espérate vamos para que vean los cuerpos esculturales estos mi vida mi querida va a ir a la ventura esta parte quiero ser la divertida vamos a tener los espectros acuáticos los espectros acuáticos ya va ya va no me gusta 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 papi acercá la cámara para que ustedes vean los cuerpos así eso accountó a la varín con salco y después con salco apuja se lo saborea y siempre con el corqueroso rition papi ven acá a la ma? no sé venga para acá vamos a dar a la primavera 情atoria a la ventura an relaxing vamos a mostrar o Worlds ¿Tiene que interactuar ? que someplace a la ventura tengo dale para abajo 3,2,1 ya va antes de que me ahogo me quita el tabaco mira tiene que ser viva dale para serles honestos las olas en puerto rico eran muy agresivas y marditas o quiero decirle que una hora nos acaba de revolcar o sea muy bonito todo el agua pero las olas están arrechísimas mira a ver se le perdieron los lentes a ronald de fueron 300 y cuánto costaron es de que ronald pasa por un cielo rosa y y y y y y y y y Luego de conocer y disfrutar de las divinas playas de Puerto Rico Y echarnos un espectacular chapuzón Decidimos ir al área de la piscina Hasta ese momento nadie sabía que estábamos en Puerto Rico Pues se trataba de una gran sorpresa Y así con estos cuerpos confundidos que teníamos Risas iban, risas venían Y ya nosotros estábamos totalmente recargados de buena vibra y buena energía Para comenzar nuestra jornada laboral Cambiarnos y dar de una vez y por todas La gran sorpresa al cumpleañero en la isla del encanto Puerto Rico Ahora a piscinear No sabe nadar, Dios mío, me muero Papi, ese es el único guasarapo blanco que no nada Te ahoga la pelota esa Andrés, Andrés, fíjate 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 Ahí voy ¡La fiesta! Vamos a ver lo que estaba el brollo entonces Entonces tuvimos que parar ¡Hey! ¡Salud! ¡Hey! ¡Cacho, hermano! En este momento En este momento estamos en una tanda de brollo Que tuvimos que parar Porque estamos grabando aquí Hablando de la gente en YouTube Entonces bueno, vamos a corte Hacemos imágenes de apoyo con disolvencia Y seguimos con el brollo ¡Cacho, cabrón! ¿Cómo iba diciendo Ronald Ernesto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y Ronald ha decidido Que ese va a ser nada más de unos 3 añitos Vamos a ver Ja, 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 ja... Ja, 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 ja Jajaja Te invito, hermanos Mira, hermano, el detallo de Rubén Ahí está a la santa, mira Qué divertido en comparación Qué divertido en comparación El temblando Viajando con Orlando y su mardito Luego de una hermosa tanda de brollos y chismes El momento había llegado Brindamos, nos dimos la mano Y todo el mundo al cuarto a cambiarse Para ir a la gran fiesta Estamos listos para trabajar Esta noche, aquí en San Juan de Puerto Rico Nos fuimos Un, dos Y un, dos, tres Bueno, sí Está lindísimo Y emocionante Camina Camina Rico, rico Saben con lo que nos vamos a encontrar Cuando hay fiesta privada Por lo general la gente al principio está un poco tenso Entonces el trabajo mío es hacer que ellos aflojen para que la pasen bien Ahora estamos gozando hasta la mañana Ya mi salsa buena Abre la ventana Ahora estamos gozando hasta la mañana Afortunadamente el evento era en un salón En el mismo hotel donde nos estábamos hospedando Todo se hacía más fácil y más sencillo Pero cuando va a comenzar la acción El nerviosismo y la adrenalina Siempre hace de las suyas Lo primero es que el show es en el mismo hotel donde nos estamos quedando Entonces eso nos facilita a todos Nos fuimos con este Y así al bajarnos del ascensor Nos recibiría una hermosa vista de la isla de Puerto Rico Y tendríamos el primer encuentro frente a frente con Sarai López La persona que nos contrató y sorprendería a su esposo Bueno, ella es Sarai, saludada a tu cámara Hola, hola a la gente de YouTube Ella le organiza una fiesta sorpresa a su esposo que cumple 40 años Donde pues los chistes y la comedia la ponen ando de la gente Estará Ronald Borja, Nelson Matrieta y Gilberto Santa Rosa Aquí estamos donde, ¿sabéis? Estamos en San Juan, en el Hotel La Concha En el Salón Mirador, en el Piso 12 Estamos celebrando los 40 de mi esposito Roberto En la Isla del Encanto, Puerto Rico A mí estamos listos Vamos a ir ahí No, no, está prendido Yo te voy a esperar a decir como si no se quedara nada Ok, es que, ¿te imputaban parar al lado de él? Sí ¿Al lado de él? Sí Me aviso ahí Bueno, estamos en Puerto Rico Miren como la vista que tenemos de aquí Estamos a punto de entrar al salón para dar las sorpresas Y así que, ¡surprise! Que es la que da la puñeta Señoras y señores, buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¡Bienvenidos al cumpleaños feliz de Robert Pico Fuenmayor! ¡Qué blanca, qué puñeta! ¿Qué hay que decir que yo no iba a venir? ¡Feliz cumpleaños, papito! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, mi reino! Me está indicando mi reino desde temprano, padre mía ¡Ten una bulla para el cumpleañero que está en su primer reino para él! Bueno, primero un aplauso para su esposa que es la organizadora Deberá hacer muchos días para que hoy su marido tenga un cumpleaños feliz como él se merece Papi, vos sos muy, muy vivo Me tenías pillado ¡Ten una bulla para ser un bovito! ¡Ten una bulla para ser un bovito! Tenemos, le voy a decir, le voy a decir a que llegar aquí a Puerto Rico Y no hacer historias para un comediante, para un influencer es complicado Teníamos que hacer historias así con Dios porque si no le vamos a reír a su peso Y él es muy vivo porque todo el tiempo anda pendiente de la pista Así que bueno, primero quiero, para los que no me conocen Yo soy Nando de la gente comediante venezolana Mi primera vez aquí en San Juan de Puerto Rico y estoy feliz Porque hoy será una noche re linda Habrán muchas, habrán muchas sorpresas Estaremos rifando un carro cero kilómetros Y muchos regalos más Y bueno, y además, además estoy documentando esto para mi canal de YouTube Así que el que ande fugado con la querida, se jodió hoy Así que todo el mundo saludando aquí a la cámara esta vez Vamos a decir, que rico Puerto Rico ¡Feliz cumpleaños Robertico! Bueno, yo creo que lo principal es que tu señora esposa Yo sé que quiere dar unas palabras, ella está loca por decir algo Saraí Bueno, estoy tan feliz, de verdad, porque creía que era imposible Primero, sorprender a Roberto y segundo que tuvieron algo y todo lo demás que vi Muy bellas Así que espero que disfruten la noche, mamá, y que te guste todo lo que hemos platicado ¿Este? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Roberto, ¿quiere decirle algunas palabras? Tigre, vas a decir muchas palabras en la noche Acércate para acá ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños de este pantalón, mostaza, te quedó increíble! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! y así comenzaron a develarse las sorpresas y comenzaría una noche inolvidable para el cumpleañero el amigo roberto fue mayor un zuliano que lleva 22 años en la isla de puerto rico y que según su esposa estaría muy feliz de vernos a todos nosotros compartiendo con él en su cumpleaños número 40 y han peleado cuando uno está en televisión no tiene que decir mentira mi alma no nunca ni discutimos ven acá cuántas personas venezolana tenemos Y Zulianas Esto es mi área Esto es mi zona de confort Ok, ¿cuántas puertorriqueñas? Puerto Rico, pero también hablo puertorriqueño Para que lo sepan ustedes, ¿qué es lo que hay? Y ya comimos fongo Ok, señoras y señores Prepárense todos y pónganse cómodos Porque esta noche Este cumpleaños de gran Roberto fue mayor Un aplauso para él, por favor Y tenemos una súper sorpresa Para él Una de las mejores cantantes De Latinoamérica y el Caribe Esta noche viene a deleitarlo Con su más reciente sencillo Ella es toda una dama, hermosa, bella Una artista Nobel De las mejores de la actual música contemporánea Por favor, que se sienta la alegría En pleno Caribe Y en pleno San Juan de Puerto Rico Para recibir A Sarai López Eso, no los oigo, no los oigo, no los oigo Eso Bueno, Sarai, ¿cómo te sientes? De verdad Qué honor, qué honor que hayas venido Que hayas hecho un alto en tu agenda Para deleitarnos esta noche Estoy feliz de estar junto a este hombre tan guapo Para celebrar su 40 hoy Eso, para tener 40 se ve de 20 Te lo digo, Sarai Eres una pilla De verdad que tienes buena mano, amiga ¿Qué canción nos vas a interpretar esta noche, Sarai? Es una canción favorita de Roberto ¡Guau! Una canción favorita, señores Pero una copita, papi, agárrala en la mano Ahora vos tenés que estar así, mira Cruza las piernas Copa en la mano Deleítate, relájate, respira Inhala, exhala Siéntete en la gloria Porque tu amada te va a cantar ¿Cómo se llama la canción? Para siempre de Cani García Uff, Cani García Artista puertorriqueña Hoy nos vas a hacer un cover lindo y especial Entonces El grito Porque todos están grabando Y nos pueden aplaudir El grito, el grito, el grito Para estar ahí En el piano nos acompaña el maestro Anthony Núñez Anthony Núñez De Puerto Rico De Puerto Rico Anthony Núñez, aplausos, por favor Ok Soy la mejor parte que hay de ti Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Háganme tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Háganme tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte El grito se azulilla Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Háganme tu mano donde quiera Cuánta emoción Dios mío de la vida Ustedes amanecen hoy en Piernausti Con lo vi todo Súper bien Tienes una maestra de canto que está aquí ¿Cómo se llama? Liné Valle Liné Valle de Puerto Rico Claro, la gente de Puerto Rico Siempre hay en la música Que es la que hay En este momento significa para mí Pero Bien Yo tendré tiempo para Para las de la noche Pero por ahora Mami te la comiste Qué lindo ver Ser parte Y sentir La alegría De una familia feliz Bueno, ya estamos listos Ya nuestro hermano Nando Nos presentó Llevamos para encima Llevamos para encima El Nando Bueno, estuvo más o menos Pero es chévere De todas maneras ¿Cómo se han sentido aquí en Puerto Rico? ¿Tengo agua? Sí, por favor, con agua Esto no puede salir Agüita a temperatura ambiente Bueno, ya vamos para arriba A ver, a ver ¿Cómo lo han pasado por aquí en Puerto Rico? ¿Cómo han estado? Le han pasado de maravilla Me encanta esta isla Me ha encantado Su comida, su gente Su música Guarachando Con mis invitados especiales Esta noche Uy, que vamos a gozar Ok Ok, ¿dónde está Roberto? Roberto venga acá Saray, venga para acá Porque Estos son los minutos Con nosotros Anuel, Patoni, Natocha Y muchas otras afistas Que se han definido por este escenario Pero Sigue la sorpresa Papi Está en lojito Y a tener el río Sonde veo Está bonito Que sigue la sorpresa Porque yo no vine solo Yo vine acompañado De un combo De una super estrella De la música latina De su tierra No es el Manny Florentino No es René Florentino No es René Florentino No es Juicy Millander De Puerto Rico Pero A ellos Les sobran los momentos Para ser felices Días como hoy Nelson Arrieta Y fue así Como hicieron Su entrada triunfal Ronald Borjas Y Nelson Arrieta A colocar Música y sabrosura latina A la fiesta de Roberto Bueno Bueno Sigue las sorpresas En minutos con nosotros Anuel Batmami Romero Santos Matucha Me llegó el Ferrari Y recuerden que debajo De una mesa Hay 10 mil dólares En un sobre Y en otra Hay un Una castilla que dice Sigan participando Pero el que me muero está ahí pasando Las sorpresas no pagan Ya tienes A Ronald A Nelson A la banda entera Y hay más Hay más Un Lamborghini Un Lamborghini Vienen entrando Ok Pero ahora sí Te la vas a empezar A tomar Relájate Ok Romero Tico Fue el mayor Si está sorprendido Pues espera A la Sorpresa De cierre Con broche de oro ¿Qué será? Tenés nervios Ok Cumpleaños número 40 De Roberto Fumayor Una fiesta lindísima Organizada por su esposa Saray López Ya llegó Nando Ya llegó Nelson Ya llegó Ronald Ya llegó la banda Pero ahora Un aplauso Roberto Y vas a gritar durísimo Para recibir En tus primeros 40 años Hermano querido Dios te bendiga Vida y salud Nada más y nada menos Que el caballero de la salsa Vida y salud ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Y fue así como cantamos el cumpleaños feliz y habíamos terminado nuestra jornada laboral en Puerto Rico, la isla del encanto. Bueno mis hijos, aquí en Puerto Rico hay toque de quedar a las 12 por lo del COVID, entonces la fiesta terminó temprano, entonces la me voy a cambiar porque ahora viene el áster. Ahora viene viajando con Nando, de noche en Puerto Rico un poco prendido, pero primero vamos a cambiarnos, ya venimos con más. ¿Qué opinas de Nando? No hay necesidad. Qué emoción. ¿De verdad que qué pena? No puede ser. Adiós. Ahora ves esa mierda. César, te estás durmiendo vos ahí. Qué emoción. Qué emoción. Qué emoción. No puedo aceptar tu propuesta porque vos te fuiste. Y él me va a decir, papi, pero es que no soporto a Nando. ¿Cómo hago? No, que me cojones. Voy a ver cómo voy a resolver eso. Es más. No soporto tanta falsedad. Qué emoción. ¡No! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mucho riego! Los riego sí. Duyendo. ¡Ay! Hola Hola ¿Qué pasa? Llego al día a arruinar todos los tuyos Cómo te comentaré por la banca ¿Qué está el mío? ¿Qué está el mío? ¿Qué está la verdad en eso? No, ya lo veía ¿Cómo es rico? ¿Qué está el mío? A ver, la verdad A ver, la verdad A ver, la verdad ¿Qué es lo que es? ¿Qué pasa? Hay loco ¿Qué es loco? Hay loco Hay loco y así con esta imagen y una profunda alegría un poco alicorados y más prendidos que tabaco es bruja termina un día inolvidable en la isla del encanto puerto rico amanece un día soleado en el mar caribe de la isla de puerto rico y nosotros aún dormidos pasando la pea de la noche anterior pero tranquilos ya nos vamos a activar bueno nos vinimos a comer en un lugar bien puertorriqueño aquí les voy a mostrar lo que pidió el negro a román posteado y claro que a mí a mí me lo van a terminar estamos esperando la román posteado bueno estamos comiendo en un restaurante cito bien bonito que es una chulería aquí en puerto rico a ver lo recomendé yo que lo recomendó el negrito que casi lo botan anoche pero es otro cuento que le voy a contar esto es arroz más posteado que es como un arroz con cara a otro como un arroz con cara a ver que se le cae más poco bueno muy bueno mar maría tan viva la mar maría gracias bueno bueno comiendo comida típica en puerto rico muy bueno muy bueno todo comienza el día y comienza la aventura en la isla de puerto rico es por eso que rentamos unos scooter para recorrer la isla con mayor facilidad y comodidad para conocer el viejo san juan y todos los atractivos turísticos que nos brinda puerto rico y aquí arranca la aventura y aquí arranca la aventura y los esfuerzos y nos fíjense algo alquilamos unos scooters y estamos ahora conociendo todo lo que es el viejo san juan vamos ahorita el castillo san cristóbal esto es divinísimo y bellísimo aquí en puerto rico así que compete nos fuimos como se pueden imaginar todas las peripecias que anda haciendo el combo en los scooters montados. Allá está todo eso. ¿Viste Copis? Aquí vamos. ¡Qué nivel! Y aquí continuamos en Viajando con Nando. Estamos ahora, alquilamos esta scooter. Se pueden imaginar la cantidad de huevonadas que hemos hecho. Esto casi se cae ahorita. Esto lo empezó como bien. Pero bueno. No se cuide. Miren esto, lo bello que se ve. Lo que ustedes pueden ver es más bonito aún. Pero vamos a seguir. Vamos más para adentro. Vamos a ver. Ahí va. Miren esto. Este es el teléfono de Adermo. Ahora es que va a llevar ver. Ahora lo hemos notado. Ahora, ahorita cuando se devuelva, se me ha perdido el teléfono. Lo deje votado. ¡Que sufra! ¡Hajajaja! 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 Y quién te lo salvó? ¡Hajajaja! ¡Hajajajaja! ¡Haja! ¡Hajajaja! ¡Hajajajajaja! notifications! no te dice mentira yo siempre te estoy cuidando papi mira el negro estaba blanco y la cara será que alguien me acompaña llorón de la verga que alguien me acompaña porque está ahí grabando está ahí grabando papi está picado mal arretísimo borboberto brevaso ahí arriba que nivel esto por aquí escenografías antigüedades colores contrastes diversidad mar por allá que nivel y aquí está el acontecer puertorriqueño la vergüenza ahí fue donde cogimos por el otro lado y aquí perspectivas para allá carros alegría sabor salsa color y dulzura la bandera de puerto rico por allá finalmente finalmente hemos llegado al famoso barrio de la perla un lugar un lugar un lugar un lugar un lugar ya que a pesar ya que a pesar de que sigue siendo una zona turística es un barrio famoso que esconde muchos misterios y peligros bueno vamos a entrar al barrio de la perla pero supuestamente es la zona más más peligrosa y la zona más dura de aquí de puerto rico hoy están dejando entrar a los turistas los muchachos arriesgadamente dicen que vamos a entrar yo tengo el culo que no me cabe en una aguja pero voy a entrar pero vamos a arriesgar a los mujeres pero vamos a vamos a dar un pez para mí y como la recomendación principal de nuestros amigos era que no podíamos grabar absolutamente nada dentro de la perla a continuación les contamos lo que realmente sucedió una cadena muy frontal o sea fue muy entonces cuando yo me sentí la verga yo me estoy quedando de último entonces el coño viene y llama por teléfono y le agarró otro y dice mira va subiendo unos chamaquitos que no sé qué y yo hice así mira yo vengo y grito y le dije José vamos a devolvernos que era el que más hay que estar y un coño que estaba comiendo así se levantó la cara y le dije yo creo que es mejor me dijo así y yo a la vez papi que te mira mira papi si pasa un tanto papi que es muy bandera papi cuando es matito papi el coño comiendo así levantó la cara yo hice así comiendo en una esquina y eso yo creo que es mejor no no papi y ahí si te pues tengo para atrás no entran eso el tipo me enfrentó a mí ha dicho papi que es lo que quiere que está buscando yo lo que veo es cerveza papi déjate hablar y me saca el cofre déjate hablar mira lo que tengo aquí ellos vienen conmigo y yo tampoco quiero nada así fue que yo volteé y los veo todos a 321 muchachos entonces estamos contando lo que nos pasa es la perla o lo rescatamos o lo dejamos en el cofre todos ustedes me agarra y grito llamo a la policía pero no puede entrar la policía o sea tú entonces qué queres que haga ya le dijeron a la policía entonces cuando yo voy subiendo veo que se me queda mirando así como la cadena como que entonces yo no sé lo que había hablado con ronald entonces yo vengo y le grito a wilber que era que iba de último y luego se vamos a devolver y otro que estaba comiendo ahí dice yo creo que es mejor y está comiendo con un espagueti con la mano y yo y la mierda esta no le daba a mí es paro el mismo y qué te digo qué quiere comprar te quiero conocer tu barrio afortunadamente solo fue un susto lo que vivimos en el famoso barrio de la perla sin duda un momento inolvidable es por eso que continuamos la aventura en la isla de puerto rico y sus lugares históricos y y con fresa ya casi al finalizar la tarde el calor se hizo sentir y en el sitio a rieta se lució con unos helados sabrosísimos típicos del viejo san juan y y y y ¡Muy bien, esa belleza! Alegación de sabroso es, qué sabroso es en este clima, pasear en esta motico sabrosa y conocer lugares históricos del Caribe, como es la Isla del Encanto, cuéntanos. ¡Dámele para allá competir! Ya adentrándose la noche, nos metimos en el corazón del viejo San Juan, donde recorrimos sus estrechas y angostas calles y donde sin duda pudimos sentir el calor del Caribe puertorriqueño. Bueno, aquí nos encontramos en un lugar bien lindo aquí en Puerto Rico con el gran compositor, Don Tite Curé, Catalino Tite Curé. Grandes canciones las compuso Tite, como por ejemplo, guardiáncito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Arranca la tinta y allá hemos estado volando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, menos mal, aquí tengo a unos lugareños que me están indicando, que es lo que compuso Tite. Ahí está Aloncito, ahí está el mono Titi, y ahí está Wilbel. Gracias por toda la información. Seguimos acá. Mira que está encantando aquí la cultura, ¿eh? La palabra está cumplida, la palabra está cumplida, todo está cumplido ya, solo falta que mi Cristo, que mi Cristo vuelva ya, cuando suene la trompeta. Y así nos cayó la noche. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Nelson, eso sí es de la tuya. ¡Hijo, eso es lo mío, brother! Estoy en... Después de Maracaibo, estoy en mi tierra. ¡Puerto Rico! ¡Qué nivel! ¡Va a cómo baila, v a cómo baila! ¡Qué muelle estilo! ¡Nivel, nivel, nivel! ¡Para los rumberos! ¡Para los rumberos! ¡Para los rumberos! ¡Báilala, Nelcito! ¡Para los rumberos! ¡Para los rumberos! ¡Estamos en Portorri, muñeca! ¡Para, tan, 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 tan! ¡Parao! ¡Para! Y mientras disfrutábamos en Altojitos del Callejón, Ronald recibió una llamada de un amigo cantante puertorriqueño y nos invitó a un lugar bien típico de Puerto Rico en el corazón de Condado para disfrutar de un concierto de salsa sabrosa y brava. Pero adivinen qué pasó, pues los muchachos no aguantaron dos pedidas y fueron llamados a la tarima y comenzó la rumba puertorriqueña-venezolana. ¡Para los rumberos! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Con esta rumba sabrosa culminamos otro día más de aventura en la Isla del Encanto, Puerto Rico Un nuevo amanecer, un nuevo despertar en el Caribe y con desayuno de campeones Miren esta chulería, bueno aquí estamos en pleno condado comiéndonos un tarcaito frito frente al mar, aquí en la Isla del Encanto, Puerto Rico Miren esa vista, mira que chulería Si usted anda en el Mar Caribe o en cualquier parte del planeta tierra no va a haber nada más sabroso que con un tarcaito frito frente al mar, así que voy pa' ti Porque una cosa es comer en cualquier parte y otra cosa es vivir la experiencia del lugar donde estés viajando, así que vivamos esta experiencia aquí en Puerto Rico Miren un tarcaito frito frente al mar, miren eso Porque te marca ahora el video, miren Miren lo que está pasando aquí Miren lo que está pasando aquí Miren lo que está pasando allá Miren lo que son las pasajetas Se arrasaron con todo Por lo general pasa eso Uchila 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 Fue así Vamos a la cuenta por eso Vamos a la cuenta por eso Vamos a la cuenta por eso Vamos a la cuenta Oli 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 Pero fíjense algo, este es el puente, este es el puente de dos hermanos, que une a condado con el viejo San Juan Puente monumental, lindísimo, hay una laguna bellísima también, donde hacen deportes acuáticos Y es una belleza, así que aquí nosotros pasamos este puente y vamos directo al viejo San Juan A conocer toda la cultura y la esencia de la isla del encanto, así que vamos a seguir para allá Vamos, a seguir, pasemos por el viejo San Juan Vamos a seguir, fuimos copete Estamos ahora en el puerto de Puerto Rico, miren esta belleza, en pleno Caribe Copete, acercate para acá, mira Y vamos a ahora, hay un monumento muy bonito, donde está el corazón y las iniciales de Puerto Rico Y los puertos ricos, donde la gente se viene a tomar fotos y hacer sus videos Y pues nosotros tenemos que hacer la foto y hacer el video en esa chulería Así que cuando vengan a Puerto Rico, no dejen de visitar el monumento de los puertos ricos Que es muy bonito, está en el viejo San Juan Y seguimos entonces viajando con Nando ¡Yo amo Puerto Rico! Y así culminamos nuestro paseo y nuestra travesía por el viejo San Juan. Pero cuando llegamos al hotel, nos encontramos con una linda sorpresa. Acércate para acá, Copetín. ¿Qué es lo que está pasando aquí con ella? Tú le vas a explicar a toda la gente que nos está viendo viajando por Hernando en Puerto Rico, qué es lo que estás haciendo tú aquí. Bueno, yo estoy aquí buscando el superpresente. Tengo más de tres horas por todo San Juan condado. El viejo San Juan te fui a buscar porque yo te vi ahí también. Con scooter. En scooter, exacto. Buscándolo para conocerlo, darle ese cariño venezolano. Yo te he hecho muy famoso aquí también. ¿Verdad? Qué bueno te lo agradezco. Yo le mando esos videos y tengo que explicárselo a la gente espera. Qué molleja es tal cosa. Vergación es tal cosa. Y pues le voy a explicarme. Y la gente se dice, ¿sí? Bueno, ella tuvo tres horas buscándome y yo no le pude responder. Le respondió Copete. Le dijo, bueno, estamos aquí en el hotel AC20 para que hagamos la foto y para saludarlo y para conocerlo. En diez minutos llegué aquí. Entonces, por eso es que yo le doy gracias a Dios y gracias a bellas mujeres como ella. Porque este cariño es el que motiva a nosotros a seguir entreteniéndonos, a seguir haciendo diversión para todos ustedes en cualquier parte del mundo. Así que, mi reina. Y gracias a ti por sacarnos esa sonrisa, por identificarnos, porque yo me identifico tanto con la Codornia. Ella es una Codornia en potencia, que es la que hay. Gracias, Nalo. Tan amable. Un ser espectacular. Y Nerves se llama ella, ¿verdad? It's Nerves. Así como diría Codornia. Y Nerves, vos te estás escuchando, mi reina. Así que un abrazo y un beso. Gracias. Un placer. Me buscó y me consiguió. Así que, Yudu, aquí seguimos. Ya pasadas las horas, y luego de que nos botaran del área de la piscina y nos botaran también del lobby, los invité a que termináramos de compartir en mi cuarto. Y miren cómo se comportaron mis marditos amigos. Y ya, vaya, vaya, vaya. No, si no vayan a sentar en la cama, se los voy a decir. A ver, no, dejá la matedrón. Aquí en el mueble. ¿Dónde está mi reina? ¡Mamá de un mueble! Ya suelo. ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! Vete ganando, que la ves. ¡Como para el canal! ¡Como para el canal! Esto es una conclusión. ¡No me pareces! ¡No, a ver, hombre! Dice que no me pareces. No me pareces. No me pareces. No me parece que me tenga. No me parece. No me parece. No me parece. No me parece. Bueno, porque un afán no los trajo. Mira, Nando, que esa energía tuya a Puerto Rico. Me revisé mi regalo. Esto es un imán de NBI. Gracias, mi amor. A todos les trajo. ¿Cómo se llama? Glenery. Glenery. Glenery me va a perdonar, pero... Aquí me saquearon mi regalo. No, nos dieron un llaverito. Mira, el llaverito. No, imagínate. Aquí está mi regalo. Glenery, gracias. Mira, Leandro, mira. Qué momento, qué momento. ¿Es el choc para que hombre beba? No, imagínate. Lo siento que me metieron al juego. Te sacaron la regla de ahí. Ya está aquí en el momento. Papi. Papi, vamos te hicieron Leva. Pasamos Leva. Y te vayas. Me hice un profesional, pero wow. No estaba preparado para este momento. Papi, los guapos son grandes. Me hicieron un profesional. Te necesito que haya una palabra que leíste del viaje. Increíble. No. Nada más. De verdad que él tuvo una experiencia. De verdad que todo el contenido de Usa. De verdad que... Esa vez... Papi tiene atención. No quiero preguntar, pero la verdad. Hubo muchos momentos embarcados que él va a meditar. El contenido que se manejó fue increíble. De verdad, Nelson. La fase que él tuvo. De un lugar que no conocía a él. Con respecto al consumo de ti. Al consumo de ti. Con respecto al consumo de ti. La parte de eso. Peña. 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 Eso fue eso fue épico. Yo no sé si ha sido mal hecho este viaje o no. Pero yo me cagué en la perla. Por esa perla pantallita. Esas motos. Esas pateletas. Y el tipo me la quitó. Hubo otro que se defecó. Claro que los caribearon. Los caribearon feísimo. A esos papi no te buscan un problema. Eso fue. Oigan. Dejen hablar al copete. Por un momento épico del viaje. El coño me carea así. Me saca el cofre. Papi. ¿Qué tú quieres? Oye papi. Pero tú andas. No papi. Yo no estoy solo. Si yo estoy con los panamios aquí atrás. Me volteo. Y veo a la pandilla. Don Gato y su pandilla. Veo siete coños detrás de una me gusta la tienda. No toca la tienda. No. 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 No lo puedan. No lo digan. Lo rescataremos. No lo regan. y una experiencia para mí las transiciones cada una para hacer para la habitación para servir a pasar bien entonces debatí a todos los miembros de internet que ustedes saben ¡Wow! 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 Si usted quiere tener un viaje divertido ¡No olvide llevar a Alejandro y a Nelson Garrieta! ¡Vendenle cerveza a Nelson! ¡A esa parte por ahí indicándolo! ¿Si me va a pedallar? ¡Papi lo descubre! ¡Una espectacular! ¡Hace un cierre! ¡Hace un cierre para la cámara! ¡Hace un cierre! ¡Coméntase un cierre! ¡La cámara es tuya! ¡Wow! 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 De verdad que... Mi mayor expectativa con respecto a esta experiencia es que se pueda repetir en algún punto! ¡Sí! Y que... En algún punto de... De un pronto plazo pues! Y que... Podemos revivirte en estos momentos que Nelson se va mucho más cerveza... ¡Eh! Que... Por favor no se ponga bien... ¿Cómo se ponen igual? ¡Sí! ¡Ja! 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 ¡Que le boten a sus músicos como es que yo océyan! ¡Que le boten a sus músicos como es que no! ¡Que les boten a sus músicos! ¡Que le boten a sus músicos como es que no! ¡Ja! ¡Ja! Y hací ahí accepts! Que damos la canción 等 la frase... Estoy ужасado... y con este espectacular e inesperado cierre de nuestro querido leandro copete quiero recordarles que se suscriban a mi canal de youtube y activen siempre todas las notificaciones así hemos culminado viajando con nando en puerto rico nos vemos en un próximo destino